¿Cuántas botellas has visto? No me acuerdo porque he ido tantas veces que he perdido la cuenta ¿Te parecen atractivos los hombres extranjeros o prefieres los japoneses? ¿Cuántas botellas se encuentran atractivos a la gente que me quiere? Independientemente ¿Qué es eso? Es difícil de decirlo Independientemente de su nacionalidad No se trata de nada